Bueno, después de orar por el elefantito Melo Vamos al diarro, vamos con todo orcio Chavalotes, tendréis un enlace fijado en el comentario Me apoyáis muchísimo si os pasáis Os animo a pasaros, os invito a pasaros Nos pasamos un ratito divertido Y recordaros también por supuesto Que si interactuáis con el vídeo, el organismo de Youtube Me ayuda muchísimo a crecer, pues recomienda El vídeo a más gente Así que desde ya Os doy las gracias chavalotes Si dejáis un me gusta, una suscripción, lo que sea ¿Vale? Os lo agradezco desde ya Chavalotes, venga despacito Fallando todas las Fallando todos los puñales de estos, ¿no? Está bien, está guay Yo me juego mundo, me parte de la cara Juego contra el mundo, mundo me parte de la cara A lo mejor es que soy malo, eh, cuidado Tremendo temazo, eh Escúchame, que vienes de cara Te comes una cosa de estas Tower with topside Cuidados que ¡Ay! ¿Dónde está esta tipa? ¿Se ha ido? No, se ha encontrado el otro Es que no Es que no tienes que ir Bueno, a lo mejor le saca el eso, ¿no? Se van No, viene el Rammus, ¿no? Ahora sí Ahora sí estamos bien De chilín A ver si es que soy yo especial Y malo ¿Junto que es como Frankenstein? Creo que Creo que no Creo que lo veremos en la serie del Del LOL, eh La serie del LOL lo veremos Toma No sé si te la he llevado, eh Creo que en la serie del LOL El LOL sí que la veremos Ya que tire pa'lante ¿Qué me subo la E, blanco? Este finde Es el 7 Wow Me he clickeado, loco Es el 7 Está a mitad de vida el bicho este, eh No tendría que dejarlo farmear ¿De verdad? ¿Se me va a quedar a 5 de vida? Ah Pensaba Buenas QW ¿QW? La E antes que la W ¿Cómo de seguros que estamos? Esto también lo dice, ¿no? QW Y la B Pensaba que esa tipa se iba a escapar, eh La W basura Pues Créeme que he flasheado Pa' darle el daño de la W Y no estoy seguro de si le he dado Créeme que lo he hecho por eso No va a pegarme el TP Porque creo que se está puseando No lo he visto muy bien No Se está puseando pa' ellos ¡Fa! Me tiro minions Toma Es flasheado para darle el daño de la W No sé si le he dado Sí Literal que eso es Contigo Dios Llega súper lejos la Q, loco ¿Por qué llega tan lejos? Toma Es que va por delante Tira Crips Va por detrás Formeas con la Q Es que el mundo en verdad está muy bien, eh El mundo está muy guay El problema es que después va a llegar un momento En el que Gwen me mate Simplemente por el daño verdadero y tal No me lo espero, tío No me lo espero A mí, os lo digo en serio No me esperaba que tuviera tanto daño O sea, yo no recuerdo que mundo pegase tanto Ya la vista está que me acabo de zumbar a... ¿Sabes? Que me estoy buildando vida, gente Que estoy con 150... Estoy invirtiendo mi oro en vida También os digo que no ha sido... Ha sido Crips, eh Crips también Es otro rollo, yo creo Como cuando estás en el baño sin papel Que es lo que... También es... ¿Sabes? Bueno Mi mod no está hecho para el paladar del... De tal ¿Habéis pillado? ¿Ese lo habéis entendido? Ese es facilito, ¿no? Te limpias con el dedo ¡Ay, Ruru, un travesón! Te limpias con el dedo, dice Voy a usar este dildo Vale, pero no me malinterpretéis Voy a usarlo Pero escúchame Para limpiarme bien a fondo, ¿no? ¡Ay, tan a fondo, traveso! Piratilla Que no pasa nada, ¿eh? Que cada uno... De esto, pero bueno Pero para limpiarte, pues A lo mejor tampoco te hace falta tan fondo, ¿sabes? ¡Mundo sin frontera! ¡Pam! ¡Qué topa adentro! Díguese, brother Disfruta La vida al final es eso ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, gente? ¿Qué ha ocurrido ahí? ¿Se te pasa por querer tirar la herra arriba? ¿A qué sabes? La pica del SS Porque no... No me fío de... Del saco, la verdad Pero bueno ¡Wen, escucha! ¡Escucha, Wen! ¡Wen! ¡Wen! Toma, cogeme esto ¿Te he dicho que lo cojas? Toma Te doy otra oportunidad ¿Cómo? ¿No lo has querido coger, eh? Espera, que me muero Espérate Está guay Espérate que me muero, eh Toda sonrisa hasta que... ¡Woo! Aparece de golpe Si yo he pasado por aquí Y no lo he visto Yo he pasado por aquí Y no estaba, loco ¿Qué ha pasado? No sé, la verdad No entiendo este videojuego Bro Bro Bro, esos minios son míos Bro, ese también es mío Bro, no te lo llevo Bro Espérame, niño Un poco Cuidado Voy a pegarme un TP aquí abajo, eh Va a flipar el Varus, eh Está guay Porque reacciona... Bueno, me jodas Te voy a morir, tío En serio La verdad Reaccionas ante el equipo enemigo Que mi equipo, ¿sabes? Mira, al menos me voy a llevarme el gordo ¿O no? No sé, la verdad No... Bueno, al menos ha tirado la R Y ha podido llegar Pero es que el Draven Escúchame, ni la R siquiera, ¿sabes? Han sudado navarros Y espera Y espérate Y espérate Que aún se mueren, eh Acordaos, eh Espérate Espérate Que aún se muere Me he escudo con Priden Que va, que va De hecho, estoy por tirarme la R Para ir más rápido Para arriba Lo que, lo que Lo que sí que me tendría que haber comprado Hubiera sido algo de pociones Pero bueno ¡Pam! Para nada la bot Sí, es que por eso O sea Pueden pasar dos cosas O sea Si yo me tiro un TP Y voy fuerte Y acabo de estampar la partida Es un subrender ¿Voy a subir un subrender al 15? O... O me tiro el TP Y desperdicio recursos Y no hago nada en absoluto ¿Sabes lo que te digo? No sé Vale, tío Es como, bueno Pues nada Pues me he tirado una Esto y ya está Eso No sé Pero siempre me pasa lo mismo, tío Siempre me pasa lo mismo, tío Ahora tiene la R otra vez, ¿no? Pega mucho Con la pasiva y la R Pega muchísimo No la mata Pero bueno Yo ahora no tengo R Sin más Ah, está por fuera Mira, y aquí está el amigo Aquí está el amigo No va con el Hester, ¿no? Ah, me tengo que ir Porque obviamente va a estar aquí O sea, no me creo Que llegue tu support Y te baques No me lo creo Me voy No ha nacido ayer, ¿sabes? A la hora Venga ¡Te pegas un rom! No te mueres That's it Bueno, siguen perdiendo un tiempo A lo mejor se están haciendo esto A lo mejor se que han baqueado No se abren nunca Porque ha venido el tipo Con la linterna esta Y me ha quitado visión Así que Literal Mira, la de esta baja Recordar juramentos Primero no Agrandar Si me echaba para atrás Y no le he pegado Me iba a curar un montón ¿Sabes? No me la juego Me he hecho para atrás Guardeo Aquí hay una línea, chicos Que se llama Al final sí que va a ser Voy a hacer yo también Video guías contra platatos Aquí hay una línea Que se llama La línea recta ¿Vale? Si yo gano la línea recta Tú tienes que ir curvao ¿Sabes lo que te digo? Tal cual así Entonces Mi camino Es más rápido Entonces si yo te tengo Esa línea ganada Se acabó ¿Sabes lo que te digo? Entonces si yo tengo Esa línea para mí Me puedo tirar la R Sin pegarte Me curo Te guardeo ahí Y te veo Te pego de lejos ¿Sabes? Porque con esto Tengo que Me tiene que pegar ella ¿Sabes? Me tiene que pegar ella Para cortarme la vida Me echo para atrás Me curo con la R Y cuando ya esté Full de vida Entro Sencillo, ¿no? ¡No! No me puedo creer ¿Cuántas más mierdas De haber fallado? No me voy a fallar, loco En ese momento Se sintió El verdadero Ahora sí que sí Dame esto para mí ¿Qué tal tú? ¿Qué yo te doy? Espera Me largo Super digno, ¿eh? Muy digno esto, ¿eh? Buen Franchute Le dice ¿Cómo agrada? Espero que no me metan copy Por lo del Por lo del Lo del shell Cuando siento verdadero terror Me voy Me voy Me voy Me paso Una mierda ¿Qué es esto? A ver el culo Esa es la Esa es la Que no te hagas Las cadenas Sí 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 Hola Tiene la R, ¿no? Con la R se escapa, ¿no? A lo A los putos Oh ¿Crees que me matan? Espérate ¿Me muero? ¿Me muero? ¿Humos de curar? Pues no me muero Pero casi Buah Están Treinta personas aquí, ¿eh? ¿No querías? Un hacha Chavales Necesito ayuda Por favor Alguien tiene que venir Alguien tiene que venir Chavales Por favor Bueno ¿Dónde están las cajas de Shaco? ¿Qué dice? Go through my boxes ¿Dónde están tus boxes? Mi panita ¿Dónde están tus boxes? O sea, cuatro por ti Sí, la verdad es que sí, ¿eh? El cuatro man follow, ¿no? Avión en el río Ah, sí No la he visto No la he visto Yo qué sé Yo es que me he visto Si es que yo he huido, ¿sabes? A elegir por dónde me escapaba Estaba yo Tremendo temazo Esto que suena, ¿eh? ¡Ja! Lo sabía Y por qué ha sido Rammus Si no Si llega a ser otro de estos Sí que lo mato Pero el Rammus aguanta un montón ¿Sabes? Es como siendo mundo Intentar matar un Maokai O un Malfite, ¿sabes? Encima se le metía al otro por dentro O sea, intentaba tirar el hacha ¿Sabes? Y su colega se le metía por delante ¿Sabes? Ahora sí que me tiran la torre No tengo TP Pero me da igual Va, ¿qué? Me pillo las cadenas, ¿no? Sí, señor ¡Pum! Ah, ¿no le da? Es como si no estuviera ahí, ¿no? Creo que la puedo matar Toma, premio ¿Querés otro maletín? Escúchame, ¿querés otro? Ah, tira lo de doble Le daba, ¿eh? Cuando todo el mundo pensaba Que yo había fallado esa Q Incluido yo mismo Resulta que no Voy a esto y a full otra vez Buenas tardes, mi comandante ¿Qué pasa, loquito? Bienvenido a la dictadura Welcome to the dictatorship Se dice así, ¿no? ¿En inglés? Vosotros que sois los más... Sois el chat de Twitch Lo sabéis todos Se dice dictatorship ¿No? ¿En inglés? Por cierto, chicos Me gustaría saber vuestra opinión ¿Qué tal...? Oh, perdón Esto estaba guardado, ¿no? ¿O me ha guardado aquí? ¿Dónde me ha guardado? Ahí ¿Qué opináis de ese añadido extra De audios a los vídeos O al stream? En este caso Como por ejemplo La parte esa del cel El audio ese del elefante Melo ¿Qué opináis? ¿Le da un toquecito de tal O hace el ridículo, chicos? Me gustaría saber vuestra opinión La verdad No os calléis, carajaula Escribidlo Molestados en escribirlos Yo me estoy molestando en entreteneros No estaba en escribirme Maldita sea Nada, no sé Para eso no pregunto nada Está buenardo Pero como mexicano Sabes que el doblaje Es un tema polémico Sí, pero En verdad En verdad Es el latino ¿Sabes? Hostia Este no Este no Este no Caca, caca, caca Esto va a ser para mí Lo sabéis, ¿no? El farm Decía, chavales Eh, bienvenido a este bandidote Este bandidote 69, bienvenido ¿No se te salta el copyright Por las canciones? Eh No 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 falla tú Que ustedes dicen Exacto El que viste y calza Sí, sí Sí, sí Tiene que meter un básico Para volver a tirar Las cadenas esas Así que Has triunfado, eh, Draven Triunfado Entonces se puede poner cualquier opción Y no pasa nada Eh No Yo lo tengo puesto Para que sea eso así Pero para eso Tienes que prepararlo Tienes que configurarlo Y etcétera Pero el copy Te lo comes O sea, el copyright existe ¿Cómo lo haces? Búscalo en Youtube Amigo Acabas antes La verdad Tú imagínate Que yo me doy una partida Te tengo que explicar Cómo tienes que poner La configuración de sonido Qué programa tienes que cargarlo O sea Tú imagínate Que hiciéramos eso Acabas antes Primero que lo vas a entender mejor Si lo buscas por Youtube Y acabamos antes Mi panita Tengo un buen TP aquí En verdad, eh Pero va a ir andando Creo que llego también, ¿no? Oh no ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Ostras! Se está metiendo una SR Selfie Destic Que eso era una pasada, ¿eh? Se está metiendo una SR Selfie Destic Uy, un gancho de esos y no me matan, ¿eh? Oh no ¡Oh no, mi pana! A lo mejor te mueres tú, ¿eh? Se muere nadie Son todo un poco de allí De esa manera, ¿sabes? Son cada uno de su padre y de su madre Voy a dejar un guarda aquí por si acaso En plan, en plan En plan, por si acaso Lo hacen de Strangis Pero... ¿Qué me hago? Me voy a hacer el... Me voy a hacer un objeto de AD Aunque sea, ¿eh? No te puedes hacer un mundo Sin la Titánica La verdad Me voy a hacer la Titánica Y después La... La... ¿Cómo se llama esta? Dios La War Mok Ahora sí Chaplain, la tienes que rolar Claro, ahora la paso, chicos Acá la partida la paso Eso sí lo puedo hacer en un momento No me cuesta No es de nada Claro que sí Ni que yo fuera un agro, ¿sabes? Llevame los huevos No tienen manada ¿Por qué no vamos? ¡Vaya, doble, papá! Y se surrendean ¡Qué pinotazo! ¡Qué pinotazo! O sea, me tiro Pegándome en fase de líneas Todo el rato ¿Para qué ahora tiráis un surrender? O sea, jugáis depremades Y ahora se... Bueno En fin No han podido... Chavales No han podido Resistirse Lo que hay Voy a darle honor a Vex Que creo que por lo menos Ha sido la única vez más seguido La verdad ¡Oh! Ojito Todo el honor para mí, ¿eh? Nice He sido el jugador más honorable Que está rotillo el mundo, ¿eh? El mundo está roto Pero cosa mala, ¿eh? Oye, ha durado 26 minutos la partida Oye, pues no está tan mal, ¿no? Coño, pues entonces la subo Let's go He sido... Cuidado Cuidado Quitando el Fidel Quitando el Fidel y el Val O sea He sido el que más daño ha tenido Mira los daños What? ¿Qué? Esta es súper importante, ¿eh, chavalotes? Esta Es muy importante Pues esta lo que hace Básicamente es que cuando Metes un slow Llega más fácil O sea Con la Q es Per más slow Que no es lo mismo que Per más slow Cuidado A ver, tiene un ramo en medio Por una parte también es lo normal No nos motivemos Quitándonos a jugadores El que más daño Pero bueno Yo lo que quiero mirar O sea De locos O sea Comparando el daño que he hecho yo Con el daño que ha hecho este tipo El impacto que he tenido yo Con el impacto que ha tenido este tipo O sea Hablado de Rasmus Y el daño mitigado que he metido Cuidado Let's go Chavalotes Not bad Not bad Chavalote 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 Chavalote